Alrededor de 700 guatemaltecos refugiados en Campeche recibirán su pasaporte que les dará certeza legal en México a través del Consulado Móvil de Guatemala instalado en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Campeche. Los residentes iniciaron desde hoy los trámites de regularización. En Campeche existen más de 15.000 inmigrantes guatemaltecos, informó el cónsul de ese país concedente Nozique Tabasco Luis Eduardo Montenegro Singer. Es la dotación de documentos a guatemaltecos para que puedan regularizarse ya definitivamente aquí en México. Estamos aprovechando esta actividad para hacer un censo de todas las personas que viven aquí en Campeche que están asentadas. Creemos que aquí en el estado de Campeche han de haber registradas unas 15.000 personas. Les va a garantizar que van a llegar ante las autoridades mexicanas encargadas de su regularización, que tienen un documento real. La mayoría de los refugiados que pertenecen a cinco etnias mayas de Guatemala radican en el municipio de Champotón. Lo cierto es que este primer trámite no les resuelven totalmente su problema migratorio, ya que para obtener el pasaporte primero necesitan conseguir su acta de nacimiento y poder naturalizarse en México y tener acceso al empleo o programas de asistencia social. Pues para qué quiero yo comprar pasaporte si no tengo el acta postillado como tal, me pido los requisitos de la Secretaría de Regresiones Exteriores. Nos urge tener una credencial elector. ¿Por qué? Por el trabajo. Hay que ir a Bucachamba y otras que también por programas de gobierno. No podemos entrar y no podemos tener un apoyo legalmente. Para los guatemaltecos, avecindados en Campeche, agradecen que después de varios sexenios, por fin fueron atendidos y esperan que el cónsul regrese pronto con sus actas de nacimiento apostilladas o selladas por el gobierno en Guatemala, sin la necesidad de viajar para tramitar el pasaporte hasta su país. Nadie nos ayudaba durante el tiempo, pues ya llevamos años luchando. Lo que yo cuento ahorita es mi credencial que me dio la migración. Entonces, pues gracias a Dios, pues desde el gobierno de México nos ha tomado en cuenta. Me cuesta más ir a Guatemala porque no tengo dinero para viajar. Y otras cosas me arriesgo porque en Guatemala hay ciertas cosas que la malentada, pues nos pueden robar el dinero. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Virginia Colín.